Bueno, esta es la segunda parte del video, o sea, el segundo video de cáncer de hígado. Entonces, en el otro video vimos sobre todo hepatocarcinoma. Ahora empezamos con colangiocarcinoma. Vamos a decir que el colangiocarcinoma que se origina en los colangiolos, es decir, en los conductos biliares, tiene igual incidencia en hombres y en mujeres y puede ser intrahepático, se comporta como tumor de hígado, y también puede ser extrahepático. Se da con mayor frecuencia en personas entre 60 y 70 años de edad. Los factores de riesgo son la litiasis coledociana, la colangitis esclerosante y quistes de colédoco. En cuanto a la colangitis esclerosante, yo he visto en pacientes que tienen, a su vez, enfermedad del SIDA. En cuanto a quistes de colédoco, he visto sobre todo en ancianas. En la parte distal del quiste y sobre donde comenzaría la vía biliar normal. O sea, está la dilatación en el extremo distal, más próximo a la pápila. Allí hay que, digamos, hacer el esfuerzo de ver si hay allí un carcinoma. También las nitrosaminas tienen que ver con el colangio carcinoma. En cuanto a los síntomas y signos, acá vamos a hacer un alto y a pensar en la ictericia. Istericia, color amarillento de la piel, de las mucosas, de la esclerótica, de las manos. Y esta ictericia, cuando es de comienzo con dolor, pensamos en cálculo. Si la ictericia es sola y sin dolor, pensamos en cáncer o una hepatopatía. Si la ictericia es con fiebre alta y con dolor, generalmente, pensamos en colangitis. Si la ictericia se relaciona con melena, pensamos en cáncer de papila. En este caso, es un paciente que va teniendo una ictericia de leve a moderada, sin dolor. Tiene pérdida de peso y puede llegar a tener fiebre. O sea, como hay un obstáculo en la secreción de la bilis, entonces se dilata lo proximal y allí puede generar fiebre. Marcadores tumorales, el antígeno carcinomio rario y el CA19-19. Por supuesto, a plantear el tratamiento quirúrgico. Que a su vez puede ser el tratamiento quirúrgico por vía percutánea, puede ser por vía endoscópica, o sea, la IRCP. O bien puede ser por vía laparotómica y también se puede llegar a plantear la vía laparoscópica. Entonces, uno de los tumores más frecuentes de los colangiocarcinomas es el tumor de Klatzkin. Klatzkin lo describe en el año 1952-53. Tumor del Carrefour, de la encrucijada, entre el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Wismuth hace una clasificación de los tumores estos de la confluencia, que está en los libros, por supuesto. Aquí tenemos el conducto hacia abajo, conducto hepático, que sería este. Aquí está el cístico, la vesícula. Desde aquí el conducto colédoco, que desemboca en la segunda porción del tubodeno, que sería este. Se une con el Wismuth a esa altura y desemboca en la ampolla de váter. De modo que cuando nosotros hacemos la colangio retrógrada IRCP, ponemos el endoscopio de visión lateral, aquí en la segunda porción del duodeno, y desde acá canulamos hacia arriba la vía biliar, la contrastamos y a veces podemos transponer el tumor y dejar un estén. En general se maneja mejor el CLATSKIN a través de la vía transparietohepática, TPH. Se encuentra cuál es el conducto que está dilatado, se pasan diferentes tutores y se deja aquí un drenaje biliar que atraviesa el tumor y llega aquí al colédoco y de ahí llega el tubodeno, drenaje interno-externo. O bien se puede colocar un estén a esta altura. Por supuesto son procedimientos paliativos. Muy bien, tumor entonces de CLATSKIN. Aquí vemos imágenes donde se ve la vía biliar dilatada. Miren qué bonito cómo se ve dilatada la vía biliar. Lo mismo. Aquí vemos desde el duodeno cómo se mete, o sea, desde aquí sería esto el duodeno, tienen los plieguecitos transversos ahí. Acá estaría la papila, en esta zona. Y se ha contrastado la vía biliar principal. Y aquí está el tumor. Mientras que de este lado tenemos el conducto de Wilson, que también se ha contrastado. Entonces el tumor está acá. Y hay que ver qué se puede hacer con la vía de la colangiografía endoscópica retroal, con papilotomía y posible colocación de estén. Si no se hace, la vía transparietohepática. Y aquí la vía transparietohepática, donde se ven los conductos muy dilatados. Entonces, con la aguja de Shiva, de la Universidad de Shiva de Japón, por vía transparietohepática, se ubica el espacio donde es más probable ubicar los conductos biliares, y se hace el contraste. Y entonces a través de esa guía que se introduce con la aguja de Shiva, se va pasando distintos elementos hasta que se logra pasar el estén a esta altura. Entonces, para seguir adelante con las neoplasias de hígado, decimos que había tumores primarios y tumores secundarios. Los primarios, hepatocarcinoma y colangiocarcinoma. Y los secundarios son las metástasis que recibe el hígado. Y las metástasis hepáticas son de los tumores más frecuentes. Pulmón, mama, colon. Y páncreas, un poco más lejos. Pero fíjense, pulmón, mama, colon, son los orígenes de los cánceres que hacen metástasis en el parenquima hepático. Entonces, podemos descubrir un tumor en hígado, que no sea primitivo de hígado, que sea secundario, que tenemos que investigar, cómo tenemos que pensar esa situación. Hay que pensar en pulmón, hay que pensar en colon, hay que pensar en mama. También habrá que pensar en páncreas, también habrá que pensar, bueno, vesícula, en otras posibilidades. Pero pulmón, mama, colon, son los más importantes. Pulmón, mama, colon, la vista endoscópica, y allí páncreas, con las metástasis en el hígado. Diagnóstico. Tres posibilidades. Durante el seguimiento de un paciente en el cual previamente se ha diagnosticado un carcinoma, por ejemplo, un cáncer de colon, se lo extirpó y se vigila el hígado, porque en el hígado aparece la metástasis del cáncer de colon. Entonces apareció la metástasis después de haber extirpado el cáncer de colon. También puede ocurrir como presentación clínica de un cáncer que aún no ha sido diagnosticado, no ha sido identificado. Hay un tumor en hígado, que no es primitivo de hígado, pero que no sabemos dónde viene. Entonces, ¿qué es lo que hay que pensar? Pulmón, mama, colon, páncreas, estómago. Entonces, fíjense aquí, las múltiples metástasis en una tomografía. Fíjense aquí el PET, como se ve. Este, la cantidad de metástasis en el hígado. Aquí, comparen, esta es la macroscopía y esta es la ecografía de las metástasis. Tratamiento. Se fundamenta en el conocimiento del tipo histológico del tumor. O sea, ¿de dónde viene? Los índices de agresividad del tumor. La extensión del tumor primitivo, la extensión de las metástasis. Se involucran a un solo lóbulo. Se involucran a los dos lóbulos. Si son múltiples. El estado general del paciente. Las albúminas. La coagulación. Y el tratamiento de la acción es la resección quirúrgica. Aquí, repasando, tenemos el pedículo hepático inferior. Dónde está la vía biliar, el sistema porta. La vía biliar. Colédoco, que tendría que estar acá. Perdón, el colédoco, que está acá. La vena porta. Y la arteria hepática. Aquí. Y hacia arriba, las tres supahepáticas. La derecha, la media y la izquierda. Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿cómo pensamos cuando encontramos un tumor en hígado? Puede ser que sea primitivo. Hepatocarcinoma, colangiocarcinoma. O puede ser secundario, una metástasis. ¿De dónde? De pulmón, de mama, de colon. También de páncreas, de estómago. De otros primitivos. La clave está en hacer el diagnóstico del origen, si es que fuera una metástasis. O del tipo histológico. Para asegurarnos si es un hepato o un colangiocarcinoma. También del tipo histológico. Para saber si es una metástasis de un cáncer de colon, de mama. O de pulmón. Con todos esos datos en la mano, tomaremos la decisión en cuanto a la conducta. Y muy importante es evaluar el estado en el que ingresa el paciente. Al momento de que tenemos que decidir la cirugía. Si tiene una albúmina por debajo de 3. Si tiene una disminución de las plaquetas. Si tiene una disminución de la actividad protómbrica del plasma. O prolongación del KPTT. Tendremos que corregir todos esos aspectos para poder decidir la conducta a seguir con el paciente. Y advertir a la familia de la gravedad del problema. Con sentimiento informado. Y la infraestructura suficiente para poder resolver esta problemática. No solo la aparatología. Sino la preparación del equipo de salud para resolver esta contingencia. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Suerte muchachos.